¿Cómo analizaste el partido más allá? Por ahí la actitud creo que es algo que a nosotros nos describe bastante y la verdad que, bueno, con un poco de miedo a la gente podemos sacarlo adelante. ¿Cuál es por el aspecto del segundo tiempo sobre todo? No, bueno, no encontramos una pelota, la verdad que no generábamos situaciones o movimientos para poder darle una mano a lo que eran los mediocampistas y bueno, creo que ellos nos esperaban muy atrás, nos contra golpeaban y como dije recién nos complicaba bastante. Cuando salieron el gol, te diste cuenta justo del error de la defensa, pero después, como que tuviste algunas oportunidades y no se daba. No, no, la verdad que, bueno, el gol viene de una presión que siempre se trabaja durante la semana, por suerte me quedé hoy en el Pueblo Cari y después, bueno, como dije recién, no tuve mis mejores noches, la verdad que, que bueno, voy a seguir trabajando para poder mejorar. ¿De ahora en más? ¿12 finales más? Sí, obviamente, cada partido la vivimos con una final y esto ya es pasado, estamos pensando en lo que viene el domingo con los Andes. Los Andes no.